Se ha ventilado en el día de hoy datos muy relevantes y que han servido para esclarecernos cómo fue la mecánica del hecho, cómo se suscitó. Básicamente vino a declarar un ex amigo de la familia, íntimo de la familia Palacios. Digo ex porque a la fecha ha recibido amenazas y han realizado la correspondiente denuncia. Ellos manifestaron, se tuvieron que ir del barrio, vendieron la casa por venir a declarar y decir la verdad. Ahora, estos testigos manifestaron de que Palacio, Miguel Palacio, le confesó el hecho, cómo se había suscitado ese hecho. Le dijo, cuando veníamos de cargar nafta por la Juan José Paso, yo venía manejando y Micaela, cuando iba atrás de la moto, le arrebata la cartera a la gitana. Ella se cae y no sabíamos que iba a morir. Ese celular que nosotros, porque le habían vendido ellos el celular a este testigo, ese celular que tenés vos, ese es el de Claudia Castillo. Por favor, no lo entregues, no lo entregues, hacerlo desaparecer. Y bueno, esa, digamos, cuasi confesión, pone a los imputados en el lugar del hecho, describiendo tiempo, modo y espacio. La verdad que ha sido muy clarificante, estamos muy conformes, porque entendemos que con estos elementos, si el juicio terminaba hoy, no tendríamos dudas de que arribaríamos a una condena. No hay otra alternativa, ¿no? Con estos detalles, con lo que se ventiló hoy. Doctor, declaró Micaela Villarroel, cómo tomaron las declaraciones de ella, que dice que en realidad le compró el teléfono a este Diego, ahí se pasan la pelotita. Bueno, obviamente la estrategia, sí, la estrategia de ello es decir, echarle la culpa al testigo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos elementos de prueba tienen que estar esa declaración, a ver, de la imputada. Ella puede decir lo que ella crea conducente al ejercicio de defensa, incluso hasta puede mentir si quiere, ¿no? Obviamente que no se sustenta en los demás elementos que existen en la causa, ¿me entiende? Como bueno, las fotos, en fin, fechas, pero lo importante es que a pregunta de esta querella, ella respondió que ella estuvo en su poder el celular Samsung J2, perteneciente a Claudia Castillo.